Bueno, era el tema de los niños en la rueda, pero usted sabe que a nivel del departamento del Valle del Cauca hay operadores de acueductos rurales. Exactamente, sí señor. La mayoría de las comunidades tienen, pues, Acuavalle presta este servicio, pero hay mucha comunidad en el sector rural que tienen operadores de eso. La Gobernación del Valle hizo un curso para que estos operadores, pues, aprendan más, estén más duchos en el tema, porque la mayoría eran empíricos. Entonces, hizo un curso y lograron certificarse 233 operadores de acueductos rurales. ¿Y sabe de cuántos municipios del departamento fueron los que se certificaron? ¿De cuántos? 21 municipios de este departamento, es decir, casi, casi la mitad. La mitad. Vamos a ver la nota. Vallecaucana de Aguas clausuró la segunda fase del convenio suscrito con el Instituto Nacional de Aprendizaje Sena, el cual certificó a los operadores rurales en competencias laborales. Los 233 operarios, fontaneros y administradores de los acueductos de 21 municipios se certificaron en la instalación de redes de suministro de agua. Es un avance significativo. En total llevamos ya 430 administradores de acueductos rurales en el Valle del Cauca, con el apoyo y decidido discutiblemente de la señora gobernadora del Valle del Cauca, la autora Dilan Francisca Toro Torres. Uno siempre trabajaba muy como a la loca, ¿no? Y ahora pues ya estamos capacitados, ya todo es tecnificado. Esta iniciativa que busca fortalecer el sector rural en materia de agua y saneamiento básico tendrá continuidad para el próximo año. Que vamos a continuar el próximo año en estas capacitaciones de administración de acueductos rurales y competencias laborales a los amigos del sector rurales para que sigamos disminuyendo esas brechas sociales que existen en el sector rural en lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico. La certificación entregada por estas dos entidades y respaldada por PAPCO permitirá ejecutar actividades operativas de los procedimientos para la captación de agua cruda, el sistema de potabilización de acuerdo con las normas técnicas y ambientales vigentes.